¡Hola! Soy Elizabeth Mela y esta es mi perrita que ustedes la conocen, que es Rosa Cordero. Y hoy vamos a hacer cosas con Rosa, episodio 2, como pintarle las uñas a un perro. Ahora, en el otro episodio tenía que ser el pasto de dientes del perro, pero ahora no tiene que ser porque no la hacen y esto no lo hace nada. So, aquí está Rosa, tenemos aquí Rosado y Azul y ya casi es Halloween, así que en este mes también vamos a hacer uno de Halloween, Rosa aquí. ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Ah! Ok, primero vamos a hacer tres besosadas y... voy a dejar un poquito y cogerle las patas que es un poco difícil, porque ya no se deja. ¡No! 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 y a veces te vas a envasar los dedos un poco y ya le hicimos una paja cruzada y estoy un poco loca no, no, no y ahora vamos a ponerle azul y deja que se come un poco ya mira que lindo le está quedando si estuviera un poco quieta uy y se pone un poco loca bueno y si se le pintan las uñas se le pueden pintarlas atrás pero hoy no se las quise pintar porque pero si a tu perra o perro pero esto se lo debería hacer la perra si a tu perra es más calmada que Rosa pueden hacerse las uñas de atrás también porque Rosa es muy calmada así que van a ver que se ponga un poco loca en los episodios y Rosa 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 Tee Pee Pee Ha Mejad caas algo roh roh raro roh 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 y este fue episodio 2 de casas con Rosa ¡Gracias! ¡Gracias!